Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos al canal, estamos aquí en Resident Evil 7, vamos a continuar con el jueguito, no sé cuánto queda el juego, creo que a lo mejor estamos por el final, no lo sé, pero bueno, ya por lo menos ya ha tenido más sentido la historia de la pesca, hemos visto un contacto con la saga Resident Evil, con la revista, bueno, desastre de Raccoon City y demás. Y aquí viene el gordo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner unas cosas aquí, que se va a cagar la perra. Chau, yes. Vamos a vernos esto. Estoy jodido de vida. Vamos a abrir esto, que no nos daba nada. Ahora, va a venir el gordo. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner aquí, colocar bomba. Hostios, espérate, que ya explota. Ah, no, vale, detona. Voy a poner tres. Tengo otras tres. Ven aquí, gordo. A ver si con esas tres... ¡Qué cabrón! Me cago en tu puta madre. No tengo más. No tengo más. Vale, ya me lo he cargado. He gastado todo. He gastado todas las bombas, tío. Hostia, qué cabrón. No sabía que potando lo rompía, tío. Joda, ahí se con los ruidos, tío. Pues eso me ha humillado salvajemente. ¿Esto qué es? Vale, ¿y qué? Ah, con esto arreglo el ascensor. Cable de alimentación. Vale. Con esto arreglaré el ascensor, ¿no? Supongo. Cuidado que aquí oigo cosas. ¿Aquí hay algo? No. Cuidado con la niña aquí en el pasillo este. Uf. No mires atrás. Hay que arreglar el ascensor. Vale, vamos a ver cositas por aquí que no hayamos hecho. Que yo recuerde que no hayamos hecho. Me jode mucho porque me he quedado sin bombas de esas. He gastado todas. Tres de ellas no han valido para nada. ¿Por qué? Porque las ha petado el puto tío. Joder, corre. Esto es al dos. Esto es el tres. Bajamos al dos y del dos bajamos al uno. Quiero ver una cosa, ¿vale? Quiero ver dónde empezábamos nosotros. En el uno. En el cuatro no se puede porque está bloqueado. Vale, aquí hemos abierto la puerta. Y en el uno empezábamos. Vale. Vale, ya recuerdo una cosita. Vamos para arriba. Es que no sabía si meterme en el ascensor. Y bajar por ahí. O sea, ¿os acuerdan que se podía bajar y subir? Voy a guardar. Por lo que pueda pasar. Vale. Aquí. Esto es una mierda que no sé en lo que pone. Vale. Ahora. Esto se puede arreglar. Un momento. Luis. El cable está completamente chamuscado. Teníamos el repuesto, pero hemos tenido que usarlo para arreglar todo. Otro problema de la enfermería. Eso es lo que conmigo que el cable. La tercera planta. Vas a tener que preguntarle al doctor Waddle. Me reclaman en la sala de máquinas número 2, pero no puedo bajar hasta que arreglemos esto. Davion. Perfecto. Pues. Sabes lo que voy a hacer, ¿no? Aquí falta un fusible. Y puede ser el fusible que hemos utilizado en la Puerti. Pero ¿cómo cogemos el fusible de la puerta y lo ponemos aquí? Si necesitamos salir. ¿Cómo hago eso? Supongo que bajando. Abriendo la puerta. Pegándome con todo Cristo. Ahí está. Vale. Relaxing cap. Voy a hacerlo por la escalera. Esta planta no me interesa. Ya lo he cogido todo. No me interesa pegarme con nadie aquí. Vamos a hacer esto. Joder, con el saltar. Que no se puede saltar. Vamos a ir por aquí. Vamos a bajar por la puerta normal. Como hemos venido. Cogemos el fusible. Nos pegamos con todo lo que haya. Sin fliparse mucho. Aquí no quiero saber nada. De la planta 2. Planta 1 es el tema. Vale. Ahora aquí se pueden coger cosas. ¿Cierto? Yes. A ver. Hacer balas. Sinceramente. Ahí venimos. Vinimos, mejor dicho. Este no me interesa matarlo, ¿verdad? ¿Tengo corrosivo? Tengo 3. Sí, sí, sí. Tengo corrosivo. Vale, voy a hacer una cosa. Ah, no. Pero esto es para el fusible. ¿Qué pasa si lo pongo aquí? ¡Oh, oh, oh! ¿Me va a dar una hostia? Me lo he sentido cerquita, ¿eh? ¿Y para qué coño es eso? Vale, he matado. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es este? ¿Para qué es esto? Joder, con los brincos que pega, chaval. Bien. ¿Hay otro aquí? No. Vale, podemos ver esto ya un poco más tranquilamente. Vale, ¿y qué? ¿Qué me estás contando con esto? Rota. Vale, un chaleco. Perfecto. ¿Qué me estás contando? Queda el crucero por el río Ariz, Amazonas. La belleza de las aguas negras. Agua negra, ya verás. ¿Eh? Haunting life. Ida del cazador. Querida Janet, ¿cómo estás? Me imagino que habrás... Habrá pasado medio año, más o menos, desde que te envía esta carta. La vida aquí es aburridísima. Día tras día, el mismo mar de siempre. Aunque hay algo diferente. Esta vez tenemos pasajeros. Lo que no sucede muy a menudo. Es una pareja con una niña pequeña. Creo que son parientes lejanos del capitán. Imagínate, viajar en un barco industrial en vez de en un barco de pasajeros. Deben ser tipos duros. Bueno. Intenté hablar con la niña antes de que... Intenté hablar con la niña. Y el padre me miró que parecía que me iba a matar. ¿Por qué se preocupa tanto? A mí me da que el capitán dijo una vez... A mí me da que el capitán dijo una vez que él no tenía familia. Igual me estoy comiendo la cabeza demasiado. Te echo de menos. Querido Jim. Te quiero Jim, perdón. Vale. O sea que el capitán estaba como compinchado. ¿O qué coño pasa aquí? O le habrían pagado una cantidad suculenta de money para llevarlos. ¿Pero dónde lo llevaban? Medicamento. Psicoestimulantes. Allí hay otro bicho, ¿eh? Detrás de la puerta. Lo estoy escuchando. Es demasiado tarde para nosotros, pero al menos puedo decirle al mundo lo que ha pasado aquí. Ayer estaba de turno de noche, así que eché una siesta en la litera al mediodía. Estaba medio dormido y escuché a un niño. O era una niña, riéndose. O quizá me lo había imaginado todo. Me levanté a las siete y media porque había jaleo en el pasillo. Uno de los ingenieros, Drew, entró. Dijo que abajo estaba pasando algo que pensaba que era un motín. Estaba pálido. Me dijo que había que bajar a ver qué pasaba. Pero nunca volvió. Debían de ser las ocho menos diez cuando escuché el grito. Fue a la lavandería para ver qué era y vi como una especie de criatura de color oscuro devoraba a Clark. Bueno. El monstruo se giró y empezó a caminar hacia mí. Era enorme, con dientes de tiburón, rechinando en su mandíbula. Grité como una niña pequeña y salí corriendo. No se ha jodido, como para quedarte ahí. Ahora estoy escondido en el camarote, temblando mientras escribo esto. Hay un montón de criaturas en el mismo tipo de los pasillos. En el mismo tipo de los pasillos. Todavía puedo oír los gritos de vez en cuando, pero no pienso salir de ninguna manera. Y eso es todo. Escrito todo lo que sé. Giovanni Finetti. Un italianito a tomar por culo. Otro menos. Mira, ¿puedo disparar por aquí? Hola. Pues aquí está bien para si se asoman. Darles caña. Mira. Ven aquí. No empieces con el capo. ¡Ah! ¡Buah, chaval! What the fuck is that, man? ¡Oh my god! ¡Vaya combo! Me ha hecho aquí no, aquí no. ¡En tu cara! ¡Madre mía! Vaya combaco. Vale. Hemos salido por aquí. Hemos entrado ahí. Vale, perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. Dale caña. Oh, damn. That's right, man. Vamos a hacer espacio para el body. Cuidado. Vale. Bien. Las espalderas aquí para hacer ejercicio. Peruditas de fútbol. Oh, bombitas. Bombitas ricas. ¿Me ha salido otro gordo? No creo, ¿no? No jodáis. Otro gordo no, por favor. Vale, vamos por aquí. Uy, estoy jodido, ¿eh? Joder, no tengo el códec, pero voy así como un poco cojeando. Es que me ha metido una hostia que no he querido dos. Ya tómalos estos. Sinceramente. Uh, aquí hay una cosa. Eh, aquí hay otra cosa. No. ¿Dónde es? Míralo. Míralo, chavalote. Mira, ahí hay otra cosa. ¿Qué coño me pasa? ¿Me dejo cosas o qué? A saco, además. Joder. Toca moufling. No jodas. Vale, vamos para adelante. Ahí hay otra cosa. Este es el puto fusible. Habrá que cogerlo porque no sé para qué coño está esto aquí. O sea, ¿para qué coño lo puedes poner ahí, sinceramente? No lo sé. Trepar. Vale, puedo entrar aquí. Pistola. Bien, 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 bien. Para guardar. Vamos a darle caña. Dale. Perfecto. Perfecto. ¿Se me ha acabado el este de los estimulantes o qué? Parece que sí. El efecto. Vamos a trepar. Elevator. Ah, por aquí estaba el este, ¿no? Este es el ascensor. Ah, fusible. Yes. Yeah. ¿Ahora dónde vamos? Al S2. Vamos a por Izan, ¿no? Izan, amigo mío. Te voy a salvar. ¡Eh! Ahí hay una cosa. No se me ha acabado lo de los estimulantes. Aquí sigue. La niña esta, chaval. ¿Gordo? Mira, eh. Un bicho. Unido químico. No me he aclarado con pólvora, sinceramente. Tengo bastante munición, ¿eh? No está mal. ¿De pipa o P? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, ¿por qué? ¿Por qué este sonido de repente tan...? Buah, le he matado justo a tiempo, ¿eh? De que me pegase un bofetón. Bomba. Dame, 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 papi. Tiene canción como de... Boss del averno. Cuidado que este que hace combos raros, ¿eh? Ahí está. Joder, tío. Es que eres un puto inmortal. Vale, he gastado balas a lo tonto. Ya estaba muerto. Joder, tío. En serio, no me... Jodas. Vale. Vale. Uh, va a haber otro gordo, ¿eh? O el Izan. Tío. Puta música, chaval. Madre mía. Me está poniendo negro. Estoy de vida jodido, ¿no? Creo. Otra bomba. Va a haber un gordo, ¿eh? Porque esto de que me den tantas bombas así porque sí. Aquí no hay nada. ¡Gordo! ¡Gordo! Pon aquí. Tío, quiero poner otra. No lo des ahí, ¿eh, cabrón? Que te veo. Ven aquí. ¿Le he hecho daño? Bien. Bien, lo maté, ¿no? Bien, 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 bien. Con cuatro bombas lo matas, parece ser. No me das nada. No. Porque de repente te pones así, a sufrir tanto. No, me tomo esto, tranquila. Vale, ya no sufrí tanto, parece ser. No me suministros. Moneda antigua. Guardado. Guardado. Dame más. Cositas. Bomba, me gusta eso. Vale, bien. Bueno. Cerda. Está mal hecho, ¿eh? Susto en la puta cara. Por favor... Tan punto, ¿eh,агas algo por mí? Ethan. 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 No voy a hacerte daño Y haber podido evitarlo, no te lo habría hecho. ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo. Ni Marguerite, ni mi hijo Lucas. Ni tampoco Zoe. Esa niña, Evelyn, lo hizo ella. ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo. Así lo llama ella. La encontré cerca de un contenedor en el pantano. Todo cambió tras eso. ¿Así que te infecta y después te controla? No. No exactamente. Ella te... Se adentra en tu cabeza y tu alma y... No puedes luchar. Estás conectado a ella y no puedes resistir la sed de... Ya no eres la misma persona. Igual que mía. Así que mía me envió el mensaje por Evelyn. Mira. La niña lo que quiere es una familia. Ella es la clave. Encuéntrala y detenla. Salve mi familia. Por favor. ¿Esto qué? ¿Dónde está pasando? En el... Lo está soñando Iza, no. ¿Qué coño? Es que encima estamos en el salón de la familia, en la casa, ¿vale? Madre mía. Pero hay cosas sin saber también, ¿eh? O sea, hay muchas cosas. Dios, qué asco, chaval. Mírala ahí. ¿Qué? Espera, espera. ¿Qué hablas? ¿Qué estás haciendo? Salvar de la vida. Se está controlando. Le está controlando. ¿Tienes que irte? No voy a poder resistir mucho más. No. Ahora ve que acabo con ella. No. Mía. ¡No! La mía muere, ¿no? Bueno, la mía por lo menos... No sé qué coño pasa. Joder, todo lo que he cogido para nada. La madre que me parió. Ya. ¿Dónde coño estás? Si la niña da por culo, más que 200, la verdad. ¿Y qué? ¿Y ahora cómo he salido de aquí? ¿Eh? Uh, es culpa tuya, chavalote. Te traquea, te traquea. La niña te traquea. Como pez en el pantano. Un logro. Un logro. Oigo, un helicóptero. ¡Salvadme! Oh, 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 oh. El susto, susto, susto. ¿Qué coño pasa? Escucho gritos, creo. Uy, el... La música, tío. Y los sonidos, chaval. Eso sí que está. La ambientación es la hostia. Eso sí. Eso sí que es indiscutible. Vale. 8 de febrero de 1892. Ha habido un derrumbe en la mina de Patterson. Twan y Beckford han muerto. Y Huxley nunca volverá a caminar. Joder. Viejos Stan estaba bien. Suelo de allí es muy inestable. Un momento, moño. 19 de febrero de 1892. La compañía no va a mandar refuerzos. Quieren que trabajemos doble turno. Me muero de ganas por volver a mi país. Joder, ya ves. Curecillo. Mina de sal de Abercrombie, Dulvey del Sur. Mina de sal. Bueno, estamos hablando desde ese helicóptero. Eso estaba en el teaser. Esta foto estaba en el teaser. Vale, antes de hacer nada... Mira. Uh, popi, 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 popi. Está la mag. Hostia, hemos cogido una moneda con Mía y no... Y no vale para nada. ¿Os habéis dado cuenta? Tenemos... Para que valiese tendríamos que haber vuelto atrás. Vuelto. Joder, que bien hablo, macho. Vuelto atrás. Y meterlo en... En el... En el cofre ese. Aquí. ¿No? A ver. Has obtenido las cosas de Mía. Vale, vale, vale. He hablado más de la cuenta. Perfecto. Vale, vale, vale. Dámelo, papu. Dámelo, papu. Más justo que un duele en el culo. Vámonos. A tomar por culo. Esto mete que se te puede ir la olla. Guau, chaval, la magna. Vamos a meterla aquí, anda. Ojo, te ocupa como una escopeta. Esto tiene que meter las hostias. Pero vamos a ver. Ahí te he visto. Vamos a guardar. Puede salir. Vale, he cogido esto. Laboratorio. Barco. Swarp. No sé qué es Swarp. Vamos a guardar. Antes de hacer nada. Ya tenemos la Magnum, querida. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Eh? Los estimulantes. No lo había visto. Hay más cosas por aquí. Nope. Perfecto. Vamos a ver qué nos cuentan aquí. Joder, que es indicios de lucha. Negativo. Pero tenemos mensajes cifrados del hijo de los Baker, Lucas, para alguien no identificado. Probablemente puedan imaginárselo. Lo que faltaba. Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas, Asuka. Voy a echar un vistazo. Recibido. Nos veremos en esas coordenadas. En contacto con Evelyn. Las órdenes son disparar a matar. Repito, disparar a matar. Vale. Disparar a matar. O sea, como nos ven a nosotros, nos revienta en la boca. ¿Puede ser? Vale. ¡Eh! ¡Qué tonto soy! Tengo las armas en el cofre. No he cogido nada. Eh, aquí hay cosas. ¡Uy, madre mía, qué tonto soy! Vamos a coger todo, anda. Vale, gente. Voy un poco a saco. Porque mirad cómo voy. ¡Muy petao! O sea, a saco. Tengo todo lo de mía. Recordada, metralleta, la munición, todo lo que habíamos cogido. No sé si dejaré esto. Voy a dejarlo. Porque tampoco creo que lo necesito ahora, ¿no? Vale, lo voy a necesitar. Perfecto. Así que lo que voy a hacer va a ser tomarme los estimulantes. Ir a full, básicamente. Vamos a ir a puto full. ¿Qué vamos a hacer primero? Vale. Vamos a coger esto. Vamos a moverlo aquí arriba. La pistola, el cuchillo. Vamos a ponerlo en el 1 siempre. Eh, R. Vale. Y ya está. Vamos a full. Munición a punta pala. Metralleta, pipa, tal. Y voy a usar los estimulantes porque tengo que coger algo. Ya está. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a full. Bien. Coño. Ah, vale. Pero esto... Coño. Oh, 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 amigo. Buena esa, machote. No puedo ir por aquí. Sí, puedo ir andando, coño. Munición de mag. ¡Eh, munición de mag! Sí, voy a cogerlo. O sea, no me toco las pelotas. Sí, sí, hay que cogerlo del tirón. No se me ocurre dejar eso ahí ni de coña. Y esto es un líquido. Y hay más cosas. Eh, relájate, relájate, amigo. Quienquiera que seas. Vale. Voy a coger el este. ¿Dónde está el medicamento que he dejado aquí? ¿Abajo del todo o qué? Yes. ¿Y si puedo dejar esto de pistola? O estas. Una de las dos. Dejar esto. Vale. Pues tengo muchísimas. Pero mazo. O sea, tengo un cojón de cientos de ametralladora, eh. Cárate. Esto es de pistola. Pistola, de pistola. Ametralladora. Pistola mejorada. Y pistola mejorada. Esto es ametralladora. Voy a dejar esto. Tengo tres huecos ahora. Pistola, pistola, pistola. Pistola tengo un cojón, eh. O sea, pistola tengo para aburrir. De escopeta tampoco tengo tanto. Pero estoy bien, 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 bien pertrechado. Vamos ahora otra vez. ¡Para delante! Vale, vámonos. Vámonos. Está todo por ahí. Ven aquí. A la toma por culo. Que había otro. Bien. Ven, 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 ven. Sonríe a la cámara. Toma, que hay fotos para ti también. Aquí va el flash. ¡Ping! Venga. Vale. Amigo, tranquilo. Ahora tengo fotos a ti también. Que sé que os gustan las fotitos. Hostia, que este no ha vuelto. Wow, cuidado. Fluido. No quiero más fluidos porque si no no voy a poder combinar con nada, la verdad. Atención de lanzallamas. Tío, estoy ocupando espacio. Estoy ocupando muchos espacios. Tengo un escopeta, vale. Eso sí. Perfecto. Vale, a ver. Tengo aquí muchas cosas y no las puedo coger. Voy a coger... Voy a dejar esto allí, vale. Volvemos. A la carga. He dejado todo. Todos los que he cogido aquí. Todos los fluidos. Lo de lanzallamas y demás. Cojo los fluidos de aquí que he encontrado. Y a tomar por culo, sinceramente. Voy a coger este. Y cojo este. Y ya está. Aquí no hay nada. Nope. Vámonos. 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 Abre la puerta. Eso que es. No es nada, ¿no? Vamos para arriba. Ah, para abajo. Vale. Ah, hay que ir a las minas. Uh, vaya tema, ¿no? Oh. Mi oreja, chavo. Unas orejas que flipas. Ahí quieren las fucking minas. Ya ves. Aquí no hay nada. Wow, tío. Bueno, aquí está el combo wombo. Tomad por culo. Venga. Combo wombo a full en la cara. Esta escopeta es Dios, ¿eh? Lo he hecho muy bien. ¿Está Lucas por aquí? No me jodas, ¿eh? No creo que haga falta romperlo. Tengo munición de pipa de sobra. O sea, que no me la voy a jugar. A que sean putas... Putos explosivos. Una hierba. Pero ni me lo pienso. O sea, del tirón. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ven aquí, amigo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Hostia, cuidadito aquí. Mira, no gastamos nada. ¡Hostias! Bueno, una bala. Lo hemos usado en nuestro beneficio. Así que, perfecto. Las bombas en nuestro beneficio. Not bad. Cuidado. Vale. ¿Se puede subir por el ascensor? No. No parece. No tiene pinta. Vale. Vamos por aquí, tranquilamente. No hay nada aquí. Ni muñeco, ni nada. Esto es grande de pelotas, ¿eh? Aquí ni salida. Así que habrá algo para coger. Of course. Munición de la magnum, ¿eh? Me toca las pelotas cogerlo, porque ya solo me queda un espacio, pero... Vale. Pero bueno, habrá que hacerlo. Hola, amigo. Cuidado, ahí viene otra. Cuidado, cuidado, cuidado en este. No tenía por qué recargar. Tenía una bala. Ahora sí. Perfecto. Por aquí venía yo, ¿verdad? Sí. Oh, papu. La putada. Munición de mag. ¿Cuánto me dan? Me dan solamente... Oh. Una bala. Eso tiene que meter unas hostias para que me dé solo una bala. bastante curiosity. ¿Te he escuchado, amigo? Es lo que tiene. Veo. Escucho otro, ¿eh? ¿Te mueres hoy? ¡Ah! Es que me hay que intentar andar con el brazo que no tienes. ¡Anda! ¡Ay, vete a pastar, amigo! La madre que los parió. Intentan andar con el brazo que no tienen. Vale, ¿y ahora qué? Hello. Hello. What? Vale. Con esto se abre un boquete ahí abajo, ¿no? Empuja, Ethan. That's right, man. Ok. Vamos por aquí. O sea, que está aquí abajo a ver si hay algo. ¿Qué nos va a hacer? Se puede pasar. Vamos por aquí. Vale. Guardado. Aquí no hay nada más. ¿Esto qué coño es? Ah, vale. Es un cable de esos. Que no veía el cable. ¿Sabes lo que voy a hacer, no? Perfecto. Unición de escopetia. De momento voy bastante cómodo aquí porque tengo muchísima munición, ¿eh? O sea, con la mía nos lo hemos marcado. Y nos ha solucionado toda la vida. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado. ¿Doí al cable? Sí, doí al cable, sí. Sí, doí al puto cable. No soy gilipollas. Bueno, ahí sí lo he sido. Pero aquí no. Esto no pone nada, ¿no? Vale. ¿Había algo aquí? ¡Esteroides, eh! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my damn! ¡Joder! ¡Qué putada! ¡Y no hay hueco! ¿Qué puedo hacer? Estoy por tirar las balas. Voy a tirar las balas, gente. ¿Tengo para combinar? Vale. Voy a tirar las balas porque me están... Me están ocupando un espacio que los esteroides me pueden... Vamos a ver si hay un punto de guardado por aquí cerca. No, no tiene pinta. Vamos a hacer esto. He enviado. Viernes 16 de enero de 2015 a las 12.42. Gracias a vosotros me encuentro relajado y con la cabeza despejada desde hace una semana. Y ella todavía se cree que me controla. Tenéis que trabajar más para arreglar eso. No solo tiene el aspecto de una niña pequeña, sino que es tan estúpida como tal. Papá y mamá todavía están bajo los efectos. Me pregunto yo. Me pregunto yo. Toda esa obsesión con la familia. ¿Se lo habéis programado vosotros en su cabecita? ¿Por qué es una putada? Vale. Ahora ya empieza a coger más sentido lo de la familia y tonapesca. Viernes 4 de noviembre de 2015 de 2010. Esa zorra de Mia todavía anda a medio camino entre la realidad y Evelyn Alalandia. Se pone muy violenta así que la he cerrado en una celda. Hostia, pero ¿quién coño está hablando aquí? Se pone violenta así que la he cerrado en una celda. Pensaba que Evelyn se enfadaría porque Mia es su favorita. Pero creo que pasa del tema. Incluso va a visitarla de vez en cuando. Cree que Mia es su mamá. Como digo, vuestra arma biológica está mal de la cabeza. Vale. Sabemos que es un puto arma biológica. La Evelyn. Aunque ya lo habían dejado bastante claro que era un experimento de ese estilo. Vier, estado. O sea, ha enviado. Viernes 1 de septiembre de 2016. Hostia, ha pasado ya mucho tiempo. Obsesión de Evelyn con la familia está fuera de control. Está obligando a todo el mundo a raptar a desgraciados de la calle para añadirlos al circo de su familia. Igual se está cansando de que Mia no esté con ella. Pero para mí es un problema porque tengo que limpiar el destropicio que... Deja cada vez que viene alguien nuevo. ¿Quién coño está escribiendo esto, Zoe? Es que no lo pone. A ver. Papá y mamá todavía está bajo los efectos. Papá y mamá. Supongo que Zoe porque ha dicho papá y mamá. O Lucas. Por cierto, Eve parece estar enferma o algo. Su piel está más arrugado. Se está arrugando y le está creciendo canas. Está creciendo canas. Esto es normal. Es como si se estuviera haciendo vieja de repente. Entonces, ¿quién coño es la niña de la que cogimos el brazo? ¿Os entendéis? ¿Quién coño es esa persona? De repente. Voy a quitar esto, sinceramente. Aunque me arrepienta luego, pero no me da igual. Sí, venga. Usamos. Más vida del Tiri. Solo más inmoventado. Estamos ya bastante chetines. Tengo bastante vida. Tengo pociones. ¿Que puedo convertir esto? ¿Sabéis lo que os digo, no? En esto. Que me vendría muy bien. Tengo un hueco. No me interesa coger la hierba ahora mismo. ¡Suscríbete al canal!